Estos días en directo están siendo una locura y todo el chat me viene con lo mismo. ¿Es mejor Vini o Diño? ¿Es mejor Rodrigo o Gobu? ¿Es mejor Zidane o Xavi Alonso? Y yo respondo porque respondo porque no me importa responder porque me encanta solucionar estas dudas. Pero el otro día pensando, digo, ¿por qué no me marco yo un vídeo diciendo cuáles son los mejores jugadores? Desde el número 10 hasta el número 1. Evidentemente con lo que yo tengo en mi plantilla, no te puedo hacer un top con cartas que no tengo y que no he probado. Así que gente, hoy aquí en el canal vamos a ver cuáles son los mejores jugadores de FIFA 23. Vamos a darle caña. ¡Ojo chicos! Porque U7Buy se la acaba de sacar. Llega a la mejor página web para comprar tus monedas rápidas, baratas y 100% fiables. Aplica el código ERNES para un descuentazo brutal. Todo en la descripción. Y bueno chicos, pues aquí estamos ya en FIFA 23. Como veis ahí pone top 10, ¿vale? Y evidentemente hoy lo que vamos a hacer es ver cuáles son esos 10 mejores jugadores desde el número 10 hasta el número 1. No voy a empezar por el primero. No, quiero que haya salseíto porque yo sé, como digo, que mucha gente, como he dicho en la intro, está ahí con la duda, ¿no? Pues ERNES, ¿te parece mejor Ronaldinho? ¿Te parece mejor Rashford? ¿Te parece mejor Mbappé? Y lo bueno es que como tengo un montón de cartas tochas, pues te voy a ayudar seguro a decidirte entre una y otra, ¿vale? Así que muy atento porque yo creo que este vídeo te interesa bastante. Antes, eso sí, quiero hablarte de la mejor página web de camisetas de fútbol. Y es que chicos, en Show Football ahora mismo tenéis una ofertaza de locos. Podéis pillar camisetas, no solo de fútbol, porque tenéis esta del Real Madrid, que la verdad está bastante guapa, como podéis ver, ¿vale? Las calidades son una locura, que siempre me preguntáis, ¿vale? Son una auténtica barbaridad, son iguales que las originales, no tienen ningún tipo de sentido. Pero lo mejor es que no solo hay camisetas de fútbol. ¿Qué quieres la del nano? Pues la del nano, o sea, no hay ningún problema, ¿vale? Camisetas además de la Liga Española, de la Premier, de la Bundesliga, de la Serie A, lo que te dé la gana, de selecciones, de todo. Y además chicos, ahora tenéis una oferta brutal y es que si gastáis más de 60 euros tenéis una camiseta gratis. Si gastáis más de 100 euros tenéis dos camisetas gratis. Si gastáis más de 160 euros, tres camisetas gratis. Y si gastáis más de 200 euros tenéis cuatro camisetas totalmente gratuitas, ¿vale? Además, bueno, pues las podéis personalizar con número, nombre y demás. Y no suelen tardar más de unos 15 días, ¿vale? Así que ya sabéis, además tenéis también grupo de Telegram, que lo vais a tener por ahí abajo también en la descripción. Tanto la página web, SonFútbol, como su grupo de Telegram, donde podéis comentarles las dudas, preguntarles si tenéis una camiseta, si dos, si tres. Lo que os dé la gana, chicos. Todo ello en SonFútbol, de verdad. Atención de lujo y calidad increíble. Lo primero de todo, en la descripción. Y ahora sí, chicos, vamos a por este top 10. ¿Cuáles son los mejores jugadores? Vamos a analizarlo. Y voy primero con el número 10. Y en el número 10, chicos, voy a colocar a un jugador que, bueno, pues realmente es de los que menos aportan en un equipo en cuanto a FIFA. O sea, yo creo que es una posición que en el fútbol real es de las más importantes. Pero en FIFA, pues ya sabéis, es una posición, y hablo de la de portero, que a veces, pues, bueno, puedes tener al mismo portero un partido que no te para nada, que en vez de brazos parece que tiene muñones, ¿vale? Y de repente al siguiente partido es espectacular y parece Yasin en su prime una cosa increíble. Pero bueno, en la portería, chicos, ya lo he dicho, no voy a colocar a Alisson. Lo he estado probando. Me parece muy bueno. Pero a mí el portero que más, no sé, que mejores sensaciones me ha dejado durante todo el FIFA, ya en la primera etapa que lo tuve, y ahora en la segunda que también lo he estado probando bastante y demás, para mí es Courtois. Voy a colocar a Courtois. Creo que es el portero, uno de los porteros que más he utilizado, porque ya sabéis que me tocó Totti, me tocó esta misma versión, pero luego me robaron la cuenta. Entonces, bueno, lo he vuelto a conseguir, lo he sacado en un sobre, y realmente me parece muy bueno. Me parece buenísimo. Y luego he probado otros. He probado Black, me parece bueno Black, aunque me parece un poquito mejor Courtois. Y ahora está con Alisson, pero siento que no lo he probado lo suficiente. Entonces, me quedo en el número 10 con Courtois. Un porterazo espectacular, un portero que ahora en la vida real está lesionado y que desde aquí, yo sé que Courtois no va a ver el vídeo, pero yo te mando ánimos porque me apetece y porque me da la gana. Recupérate pronto, jirafa. Te queremos. Vale, chicos, vamos a seguir y vamos a por el puesto número 9. Vamos a por el número 9 y aquí he elegido un jugador, y sobre todo así un poco por la polivalencia que tiene la carta. Vale, estamos hablando, chicos, del señor Marcos Llorente. ¿Y por qué? Pues porque lo llevé en el mediocampo, me gustó muchísimo la carta de Llorente, ¿vale? Y ahora, bueno, pues lo estoy utilizando de lateral, me parece una gran carta de lateral, me parece que también es muy, muy top, muy usable. Y realmente creo que, chicos, hay que valorar esa polivalencia que tiene Marcos Llorente, que lo puedes poner en mediocampo, lo puedes poner de lateral y es buenísimo. Y encima el SBC era bastante barato. Así que, bueno, se ha colado aquí, chicos, en el número 9. Esto se merece, chicos, un like. Un like en honor a Llorente. Venga, dale al botón, hijo, que no te cuesta nada. Puesto número 8, algunos esperaréis verlo más arriba, pero no va a estar más arriba, es el señor Zidane. Y lo tengo que poner en el puesto número 8 porque a pesar de que, oye, a mí me ha ido muy bien, me parece una gran carta y demás, pero también hay que valorar que le cuesta un poco moverse. Es verdad que, bueno, pues yo siempre lo digo. Vienen MC mejores, se va a venir un Bellingham, va a haber MC más top, más meta. Yo creo que sí, que va a ser así. Entre que no tiene los números defensivos muy, muy top y que le cuesta un poco moverse, pues no puede estar más arriba en este top 10. Evidentemente, lo voy a colocar aquí y va a ser el MC, seguramente el único que aparezca en la lista a partir de ahora, creo, no lo sé. Ahora lo veremos. Pero ya os digo, yo lo tengo que poner en el puesto número 8. Aún así, un puesto número 8 en mi equipo con todas las cartazas que tengo, tampoco está nada mal. Vamos con el número 7, chicos, y aquí nos vamos a encontrar con un jugador que me está gustando mucho y es de los centrales que más me gustan de todo el juego, el señor Conaté. Y encima es una carta que han dado totalmente gratis. Sí es verdad que me falta por probar a Lucio, pero bueno, Lucio la verdad es que yo creo que ya no me lo va a dar en mi vida. Pero así que, bueno, pues por ahora me conformo con Conaté. He probado otros centrales, tengo a Lacroix, tengo a Araujo, pero tengo a Militao y tal. Pero bueno, yo creo que Conaté es, digamos, el más completo, el más consistente. Me está gustando mucho, al corte va increíble y es una gran carta. 48 partidos los que he jugado con Conaté, así que chicos, para él es el puesto número 7. Chicos, seguimos con el número 6. ¿Quién aparece en el número 6? Pues vamos a verlo ya, vamos a descubrirlo y aquí nos encontramos, chicos, con el señor Gobu. Vale, Gobu en el número 6 se ha colado en el top y es que es una gran carta, ¿vale? Una carta que, bueno, la podéis utilizar delantero centro o en banda derecha. Yo lo llevo en la banda derecha, ya os hablé bastante de él el otro día cuando subí mi equipo. Como veis es una carta con 99 en ritmo, regate y tiro, es muy buena carta. Y por cierto, ahora que hablo de mi equipo, si no viste el otro día el equipazo que tengo, ¿vale? Que tengo un equipazo increíble, ¿vale? Te invito a que veas el vídeo, ¿vale? Pues si no lo viste, qué menos que verlo, ¿no? Pásate y le echas un vistazo, venga va, que no te cuesta nada. Puesto número 5, chicos. Ojo con la carta que viene aquí porque a mí me parece un cartón, ¿vale? Hablamos del señor Roberto Carlos, ¿vale? Me encanta Roberto Carlos, hay mucha gente que dice, bueno, le falta cuerpo, no sé qué. Es verdad que yo juego en Play 4, es cierto. Creo que en Play 4 tiene que ir mejor que en Play 5. Pero chicos, la llegada que tiene arriba, el disparo potente que tiene, de verdad, para mí es espectacular. O sea, estoy disfrutando muchísimo con Roberto Carlos. Tengo que reconocer que quizá está en el puesto número 5, un poco también porque yo era muy fan de Roberto Carlos, ¿vale? Lo admito, admito que era súper fan de Roberto Carlos en su época ahí en el Madrid, la verdad que, bueno, espectacular, ¿no? Para mí es uno de los mejores laterales izquierdos de la historia. Pero bueno, dicho todo esto, para mí es el mejor lateral izquierdo del juego. Así que Roberto Carlos está en el top número 5. Y chicos, aquí viene el salseo. Quedan solo 4 espacios y os voy a decir los 4 jugadores que van aquí. Pero no os voy a decir en qué orden. Eso lo vamos a desvelar ahora mismo en un momento. Los 4 jugadores que faltan por aparecer son Ronaldinho Gaucho, evidentemente. Marcus Rashford, lógicamente. Vinicius Junior, chicos. Y también el señor Kylian Mbappé. Estas 4 cartas, evidentemente, van a estar en este último top 4, digamos. Son los 4 mejores jugadores de mi club, no hay ninguna duda. Y vamos a ver en qué puestos aparecen. En el número 4, chicos, y yo creo que aquí va a haber gente que se sorprenda, ¿vale? Va a haber gente que se sorprenda bastante. Tenemos al señor Vinicius Junior. Después de probarlo bastante más, ¿vale? Tengo que decir que me parece que Vinny está por debajo de otros jugadores que tengo en la plantilla. Es muy bueno Vinicius, evidentemente que sí. 99 en regate, 99 en ritmo y tiene una de las mejores movilidades de todo el juego. No hay ninguna duda en esto. Pero le falta físico y le falta tiro. El tiro, a pesar de que marca definición 99, no me parece que sea tan bueno ese disparo como marca la carta, ¿vale? Esa definición de 99, no termino de notarla tanto. En regate, es verdad que no hay carta que se mueva mejor. De verdad, se mueve increíble. Y le falta ese puntito de fuerza. Entonces, Vinicius se va a quedar en el puesto número 4. En el puesto número 3, chicos, nos vamos a encontrar aquí, ojo, que también hay salsita. ¿Estará Diño? ¿Estará Rashford? ¿Estará Mbappé? Pues chicos, aquí está el señor Kylian Mbappé en el puesto número 3. ¿Por qué? Tiene, creo que una de las cosas que me hacen dejar a este Mbappé un poquito más atrás son las 4 de pierna mala. 4 de pierna mala, chicos, se me quedan cortas. Evidentemente, Kylian Mbappé es buenísimo, ¿vale? Pero, bueno, lo tengo que dejar en el top 3 porque, bueno, pues evidentemente las 4 de pierna mala le tienen que perjudicar un poquito. Sí es verdad que tiene 99 en desmarques, definición y potencia de tiro. Además, a este sí que se nota la definición. Es espectacular. Tiene muy buen regate también, con casi todo al 99. Y además, bueno, tiene un tipo de cuerpo y tal que parece que tiene más fuerza de la que marca la carta. Chicos, es muy bueno Kylian Mbappé, pero tiene que estar en el número 3 porque estos dos puestos son para los reyes de mi club, chicos. Para los dos jugadores que ahora mismo llevo de delanteros centro. Los dos jugadores que más me marcan la diferencia. Uno de ellos, Ronaldinho. El otro, Rashford. ¿Cuál es mejor? Pues vamos a verlo ya. Puesto número 2, chicos, para el señor Marcus Rashford, chicos. Y es que Diño tiene que estar en el número 1. Diño tiene que estar en el número 1. Es el que más marca la diferencia. Me gusta mucho Rashford. Me ha costado mucho elegir entre Rashford y Ronaldinho. Me ha costado muchísimo. Pero bueno, al final me he decantado por Ronaldinho en el número 1, ¿no? ¿Por qué? No lo sé. Realmente no sé por qué. Porque Rashford también se mueve increíble. También regatea muy, muy bien. Son jugadores que los dos van muy bien. Pero no sé, Ronaldinho tiene... Quizás son más animaciones o no sé. Pero bueno, Rashford está en el número 2. Tiene muy buenos números. Las 5 y 5. Muy buen disparo. Buen regate. Un ritmazo increíble. Incluso en ritmos diría que es superior a Diño. O al menos así me lo parece in-game. Y chicos, puesto número 1, como digo, para Ronaldinho, Gaucho, Dallas Favelas. Increíble, increíble Diño. 5 y 5. Lo que pasa es que Diño, es lo que os digo, o sea, quizá no parece tan rápido como Rashford, pero se posiciona muy en el campo. El regate, cuando hacéis skills y tal, es único. Tiene un puntito de fuerza que parece incluso más que la de Rashford, parece más que la de otros jugadores. Y chicos, no podía no poner a Ronaldinho en el puesto número 1. Es que, de verdad, es demasiado buena esta carta. Muchos me preguntáis en los directos, Ernest, ¿qué SBC me hago? Porque no sé qué hacerme. ¿Por qué es que Ronaldinho son muchas plantillas? Son muchas plantillas porque lo vale. Porque es la mejor carta. Una de las mejores cartas de todo el juego ahora mismo. Que encima podéis conseguir gratis con ese 10-84 infinito. Así que chicos, hacemos una batida rápida. Ahí veis la cámara pasando rápido por Curto, Marcos Llorente, Zidane, Conate, Gobur, Roberto Carlos y Vinicius. Luego ese top 3, ese podio. Sería bronce para Mbappé, plata para Rashford, Ronaldinho se llevaría el oro. Y este sería, chicos, mi top 10. Me parecen 10 cartazas brutales. Y espero haberos ayudado a algunos de vosotros con algunas dudas. Por ejemplo, ya sabéis que todos estos jugadores los prefiero antes que a Rodrigo, que a Son y que a Del Piero. Por poneros varios ejemplos de jugadores que los tengo. Sí, pero no aparecen aquí en este top 10. Y chicos, ahora sí, llegamos al final. Eso ha sido todo en el vídeo de hoy. Os dejo un botón por aquí para que os suscribáis al canal totalmente gratis. Acuérdate de dejarte un like también, que no cuesta nada. Y por aquí tienes dos vídeos que hemos subido recientemente por el canal. Si te pasas y les das un poco de amor, te lo agradeceré y te llevaré aquí en el pechito. Señores, nos vemos mañana como siempre con contenido de calidad y con un nuevo videazo por aquí por el canal. Así que chicos, se me cuidan. Adiós.